Mami TMC Mi corazoncito Vete veinticuatro Nuevamente aquí estoy Para hacerte un temor Porque te amo mi amor Mi amor La vida es más linda Cuando hay música Yo creo en la melodía Del amor Del amor Mi amor Yo siempre soñaré Porque puedo creer No es fácil de entender Que el amor es especial Es especial Mucho especial Como tu corazon Es especial Mucho especial Como tu corazon Como tu corazon Mi amor Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi religión Es cantarte Daniela Mi amor Mi pasión Mi religión Es cantarte Mi amor Es cantarte Mi amor Mi pasión Mi pasión Mi Shoulda Mi pasión